Vamos ahora con información en vivo. Nuestra compañera María Laura Galindo se encuentra en Lurín. Algunas personas están llegando a un camposanto conocido de esta zona porque han hecho sus citas previas. Cuéntanos María Laura. Gracias Carla, buenas tardes. Así es, hasta aquí están llegando muchas personas con sus flores a visitar a sus familiares, a sus seres queridos. Recordemos que el parque de recuerdo está permitiendo el ingreso de las personas con un aforo restringido del 20% de la capacidad. Este lugar se ha abierto a las 7 de la mañana y va a estar hasta las 5 de la tarde y todos los que acuden tienen que haber hecho una cita por la página web previamente. Además, hay una serie de protocolos que deben respetar y estos están en distintas partes de los exteriores del cementerio para que las personas lo tengan muy presente. Estos son usar doble mascarilla obligatoriamente. Además, al ingreso se les toma la temperatura y un pediluvio para que desinfecten los pies. Deben respetar el distanciamiento mínimo. También el tiempo de permanencia es solamente de 30 minutos por sepultura y pueden ingresar solamente 3 miembros de la familia juntos. Otro aspecto es que hay personal al interior que está cuidando que se cumplan todos estos protocolos y las personas que no cumplan estas disposiciones se les invita a que se retiren. Se han colocado unas vallas al ingreso para guiar a las personas y por esta puerta que vemos en imágenes solamente las personas pueden entrar. Hay otras dos puertas que se han habilitado para la salida de las personas. Este Campo Santo está abierto hasta las 5 de la tarde y las personas que han asistido desde el 29 hasta mañana tienen que haber sacado una cita por la página web previamente. Además, está también prohibido el consumo de alimentos al interior. Las personas no se pueden retirar la mascarilla de ninguna manera y vemos que muchas familias han llegado. Acabamos de sentir en estos momentos en el estudio. Un temblor, pedimos a las personas tranquilidad, evacúen sus hogares o vayan a las zonas que ustedes están en estos momentos registrando como seguras dentro de su casa. Nosotros estamos aquí también, ya nos sentimos el temblor, se acaba de registrar hace unos minutos. En cualquier momento le vamos a traer la información también del Instituto Geofísico Peruano para que nos diga de cuánto ha sido la intensidad. Pedimos serenidad y recordar que estos eventos obviamente nos hacen pensar en que tenemos que tener una mochila de emergencia. Vamos a continuar con nuestra compañera María Laura Galindo que se encuentra en Lurín y nos estaba contando acerca de esta nueva forma de ir a rendir homenaje a nuestras personas fallecidas en el Día de Todos los Santos. Vemos un montón de gente en realidad, María Laura, a pesar de que el aforo es reducido. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Y otra cosa que te quería preguntar, ¿has sentido el temblor ahí en Lurín? Bueno, nosotros con el movimiento no hemos sentido el temblor y las personas tampoco se han dado cuenta, probablemente porque el piso aquí es de piedritas, entonces puede haber sido ese uno de los motivos. Pero sobre el aforo, te comentaba que este está al 20%, hay un contador al ingreso y nos han comentado las personas de seguridad que cuando se llega el aforo se cierran las puertas. Desde que nosotros hemos llegado, esto no ha ocurrido. El aforo total de este cementerio es de 35.000 personas y solamente pueden ingresar el 20%. No hemos visto que se hayan registrado colas aquí en los exteriores, las personas ingresan y como te comentaba es de 30 minutos la permanencia, entonces ellos salen inmediatamente, no se ven aglomeraciones en los exteriores. Lo que sí se puede ver es tráfico, producto, bueno, de los vehículos en los que llegan las personas hasta este lugar. Hemos escuchado que llegan desde distintos distritos de la capital. Es por eso, ¿no? Se ha recomendado también que las personas que tienen comorbilidades, embarazo, no asistan hoy día al cementerio y también es obligatorio que quienes llegan, o es una recomendación, mejor dicho, tengan las dos vacunas. Esto está escrito en las redes sociales de Parque del Recuerdo y también en su página web. Entonces, no se ven, como te digo, aglomeraciones y es la capacidad del 20% del aforo. Muy bien, se están realizando entonces las visitas con total normalidad. Siempre que se puedan cumplir los protocolos y que estemos a distancia de personas ajenas a nuestra familia o con la que estamos yendo a visitar a nuestros fallecidos, a nuestros familiares, todo se puede dar. Tenemos justamente, María Laura, vamos a hacer una pequeña pausa, no te vayas porque vamos a continuar con la información desde este punto. 12 con 11, les vamos a mostrar entonces lo que ha registrado el IGP, el Centro Sismológico Nacional. Ha sido exactamente a las 12 con 7 el temblor, se ha sentido aquí también la magnitud 4.3 y ha sido a 28 kilómetros al sur oeste de Chilica, en Cañete, en Lima. Le pedimos a las personas, por favor, que estos eventos que ocurren normalmente en nuestro país nos hace reflexionar sobre las zonas seguras dentro de nuestra vivienda, en las zonas de evacuación y recuerde siempre tener su mochila de emergencia. En Chilica ha sido exactamente 28 kilómetros al sur oeste de Chilica, en Cañete, en Lima, una magnitud de 4.3. Lo hemos sentido aquí en vivo y todos ahí en sus casas siempre pensemos en la prevención. Vamos a continuar con nuestra compañera María Laura Galindo que se encuentra en Lurín, que nos está contando cómo están llegando las personas a homenajear a sus fallecidos. El día de hoy, cuéntanos, María Laura. Gracias, Carla. Bueno, como comentaba, hay dos puertas que se han habilitado para las salidas y las personas no se aglomeran en una sola puerta. Esta de aquí es la de ingreso y este cementerio está abierto desde las 7 de la mañana. Vamos a conversar con algunas personas. Usted sacó una cita previa para poder... Sí. ¿Cuándo la sacó? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Encontró disponibilidad? Sí, sí, sí había disponibilidad. ¿Se ha venido solo o desde dónde ven? No, con la familia. ¿Cuántas personas han venido de la familia? Cinco. ¿Cinco personas? Sí. Y nos han indicado que hay tres personas por sepultura. ¿Qué le dijeron a usted? Sí, es que yo tengo varios familiares a cargo. Tengo a mi suegra, a mi suegro y a mi cuñada. ¿Y todos han debido registrarse en la web? Sí, todos debieron registrarse en la web. Muy bien. ¿A qué hora era su cita? A las 12. A las 12. Muy bien. Muchas gracias. En 12 se está cumpliendo. Las personas que llegan antes pueden esperar al interior para poder luego ser dirigidas hasta su sepultura. Aquellos que llegan tarde pierden su cita y ya no pueden ingresar. Esto según lo que está escrito en la página web de Parque del Recuerdo. Y hay algunas personas que también están saliendo. Nosotros hemos conversado con ellos más temprano y nos dijeron que, a pesar de que se ha dicho que son 30 minutos, tiempo que pueden permanecer al interior, ellos se habían quedado durante una hora y media. Nadie les dijo nada. Vamos a preguntar. Buenos días. Estamos de envío para... Buenas tardes ya para América Noticias. ¿Cuánto tiempo han permanecido ustedes al interior? ¿Al interior? Sí, de cementerio. No, recién vamos a entrar. Ah, recién están entrando. Perdón. Listo. Muchas gracias. Ellos recién están ingresando, pero por esta vía es por donde salen algunas de las personas también. ¿Cuántas personas máximo? Para que no se crucen en el ingreso. Por familia. María Laura. Según la página web, son tres personas por sepultura. Entonces, si tienen varios familiares, de repente han registrado varios a más personas, ¿no? Y están ingresando todos juntos. Claro. La idea es... En esta familia vemos a seis personas que están ingresando. Mantenerla a distancia, ¿no es cierto? Ahora, esto, si usted tiene familiares en el Parque del Recuerdo, no puede ir si es que no tiene una cita. ¿Hace cuánto tiempo se tenía que haber sacado esta cita, que es previa, ojo? ¿Cuándo han sacado, hasta cuándo se podían realizar estas citas? María Laura. El anuncio se hizo, el anuncio por parte del Parque del Recuerdo se hizo a inicios de mes, a inicios de octubre. Entonces, las personas pudieron sacar su cita. Y, por ejemplo, hemos conversado con algunas personas que la han sacado ayer, ayer mismo, y han obtenido una cita para hoy día. Entonces, esto indicaría que todavía no se ha llegado al límite de reservas de citas del cementerio, ¿no? Es bastante grande también, sabemos eso. Y, bueno, es un campo abierto, ¿no? Entonces, las personas de repente, porque mañana, para poder venir mañana, 2 de noviembre, las personas también tienen que haber sacado cita. Ahora, ojo, eso no ocurra en todos los cementerios. Claro, nosotros estamos cubriendo justamente ese cementerio porque ha tenido, pues, la idea de hacer citas previas para que uno pueda ir a visitar a los familiares, ¿no es cierto? Pero eso no ocurra en todos los cementerios. Entonces, atención a las personas que nos están viendo, hay otros cementerios, por ejemplo, que están cerrados, ¿no? Según han dispuesto las diferentes municipalidades. María Laura, ¿hasta qué hora las personas pueden ir a visitar con cita previa a sus familias? El horario de atención es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. No sé si podemos conversar con alguien que, ¿desde dónde vienen, no es cierto? Porque, además, vienen de diferentes puntos del país, está alejado un poco del centro, Lurín, ¿no? Y cómo se toman el tiempo para ir justo en este día. Justamente, buenos días, estamos en vivo para América Noticias. ¿Desde dónde están viniendo ustedes? Yo desde Vía El Salvador. Desde Vía El Salvador. Ingresan rápido. Bueno, algunas personas han sacado su cita para las 12. Vamos a conversar con una señora. Buenos días, ¿ustedes para qué hora tiene su cita? ¿Ah? ¿Para qué hora tiene su cita? Está preguntando. ¿Para qué hora? A las 12. ¿Desde dónde han venido? De acá de... de Vía, no sé. ¿Perdón, de dónde? Porque va a estar en Vía El Salvador. Desde Vía El Salvador. Muchas gracias. Entonces, ellos están ingresando. ¿Usted? Buenas tardes. ¿Desde dónde está viniendo usted? De acá de Vía El Salvador. ¿Desde Vía El Salvador? ¿Viene sola? Sola. Sola. ¿A visitar a una familia? Sita y vengo a visitar a mi esposo. Ah, sí. Sí. ¿El año pasado pudo visitarlo? No, es que él tiene recién seis meses. Seis meses. En mayo falleció y tiene seis meses. Sí, venía sola ahora. ¿Usted cuándo sacó su cita? Yo he sacado en la semana. Mi hijo ha sacado. Mi hijo ha sacado hace dos días. Hace dos días. Y dieron cita para tres. Pero no han podido venir los otros. Yo estoy viniendo. ¿Y usted está bien? Porque él cumple ya seis meses, ahora el 4 de noviembre. Y ahí van a venir a visitarlo. Claro. Bien salvado, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces ella está ingresando. De hace dos días sacó su cita. Y, bueno, las personas, como es usual, en Día de Todos los Santos, compran flores, ingresan. ¿No? En los exteriores de este cementerio hay varios puntos donde se venden flores. Buenos días. Buenas tardes. ¿Desde dónde está viniendo usted? Desde Lurín. Desde Lurín. ¿A quién viene a visitar, señor? A la suegra. A la suegra. A su suegra. María Laura, eso justo te iba a preguntar, ¿no? En fechas como estas también algunas personas aprovechan para vender flores, globos. A veces hemos visto hasta venta de comida. Eso no lo estamos viendo, por ejemplo, en el punto donde te encuentras. Bueno, lo que pasa es que nosotros, la entrada para el cementerio es bastante larga, pero sí en los costados hay puntos de venta de flores. Ajá. Y de estos puntos de venta de flores hay algunos comerciantes que se acercan un poco más hacia la entrada para aquellas personas que no compraron las flores en los exteriores, ¿no? Por ejemplo, usted está vendiendo unos ramos para las personas. Sí, yo vendo todos los días acá. Todos los días. ¿Qué precio tiene? 10 soles y así 8, 5. Hoy día había bastante demanda. Sí, hoy día, ayer, anteayer. Estos días se van a dar de bastante venta. ¿Igual que otros años o menos? No, casi igual. Un poco menos porque están entrando con cita, creo. No, más o menos también. No tan bastante ni tampoco. Así estamos. Las personas compran más en los alrededores que aquí, ¿no? Ah, claro. Es que nosotros teníamos nuestro puesto, pero la municipalidad lo sacó y ahora compran abajo. Pero ahí así vendemos, aunque sea algo, pues. Ya que la pandemia, el año pasado no podíamos vender nada y este año aprovechamos, aunque sea, vender algo, pues. Gracias a Dios. Claro. Aquí venden algunos ramos de flores. Bueno, justamente eso le iba a consultar, ¿no? Ellos tenían ya un puesto, digamos. Esta zona antes había puesto, ¿no es cierto? Con personas vendiendo las flores y otras cosas más que vemos, por ejemplo, globos, ¿no es cierto? Que a veces uno no está pensando simplemente en ir con estos implementos, sino ir a ver a tu familiar, ¿no? Pero ahí, pues, puedes encontrar también algunas cosas. Y vemos fiscalización, María Laura, de la Municipalidad de Lurín a lo largo de la entrada también a este cementerio. Sí, sí, Carla, hay fiscalización, hay seguridad del cementerio también, están dando vueltas todo el tiempo, viendo que las personas estén ordenadas, que usen la doble mascarilla. Eso es obligatorio para todas las personas que llegan. Bien, sí, lo anuncian incluso, lo anuncian incluso a las personas. Y hay varios carteles al ingreso, tanto de aquí, de la puerta principal, como un poco más lejos, para que las personas lo tengan presente y respeten las medidas de bioseguridad. Hoy día, sobre todo, que hay muchas personas que están viniendo. Pero, como comentaba, pueden llegar hasta las 5 de la tarde, vamos a preguntar, ¿ustedes han estado al interior? ¿Ya se retiran? Sí, señorita. ¿Cuánto tiempo han permanecido adentro? Media hora. Media hora ha habido, ah, justo a los 30 minutos, entonces, que estaban... Sí, ¿alguien les avisó para que salgan o...? Sí, sí, hijo, gracias. Bueno. María Laura, agradecemos esta comunicación. Entonces, desde Lurín, hemos estado con nuestra compañera en este punto. Por cierto, ahí no se sintió el temblor. Aquí nosotros sí lo sentimos desde el CET 4.3, lo recordamos. Y recuerde que este cementerio, pues, está recibiendo personas que han sacado su cita previamente. Así que no vaya si es que usted no tiene la cita por, pues, los protocolos COVID. Vamos a dejar esta información y les vamos a contar ahora que una mujer acudió al cementerio de Pamplona y no encontró la tumba de su esposo. Ella está pidiendo a las autoridades del Campo Santo que la ayuden a encontrar la última morada de su pareja. Estamos en Pamplona Alta, la parte de los cerros. No hay ningún muro que separe a los difuntos de los vivos. No sabemos si pisamos por acá alguna tumba porque todo está, digamos, de esta manera un tanto desordenada. Ubicarse en esta zona es bien difícil. Pero acá también hay personas, como hace un ratito la señora que vemos acá adelante, que la veo buscando. Parece que no ha encontrado, se ha perdido porque no sabe dónde está su difunto. Estoy buscando a mi esposo porque él falleció en el 2015, en la cual no hay, está, estoy buscando ahí, ese es el entierro que recién había hecho. ¿Acá donde estamos en esta zona? Sí, y ahora está encima, está otro, otro muerto, pues. O sea, este es el espacio donde estaba su esposo. Este es el espacio donde estaba mi esposo y no hay ahora. Sí hay personas que administran, pero el detalle, o no sé si la municipalidad hará permiso de enterrar de noche, porque entierran de noche, de madrugada. Y como no hay, pues, un cerco perimétrico que pueda proteger y no seguir enterrando, entonces las personas que hacen los entierros informales vienen y hacen esto. O sea, sacan a los cadáveres que están acá y ponen otro. Sí, o encima sobre otro. Este es un cerro de arena prácticamente, no hay un material sólido, incluso algunas bases de las construcciones acá de los nichos están hechas sobre llantas. Estamos viendo América Noticias, edición media.